Viajes Chapinero La Alianza, LAN y TV Cable lo invitan a participar en esta promoción solo para suscriptores. Descubra toda la magia y encanto de Buenos Aires, Santiago y Lima vía LAN con un 10% de descuento en nuestros paquetes. Y además participa en la rifa de etiquetes a estos fabulosos destinos solo inscribiéndose en nuestra página www.tvcable.com Invitan Viajes Chapinero La Alianza, LAN y TV Cable. ¡Gracias!